Hoy no, hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, entonces si a Jason Jiménez le hicieran algo, sí Dios, no lo permita, pero ninguno de ellos quedaría vivo. Noticia. Jason Jiménez es un reconocido cantante que ha conquistado el corazón de los colombianos con su música. Tenías razón. El aventurero y Vete son algunos de los éxitos con los que se ha posicionado como uno de los más escuchados y admirados por la fanaticada de la música popular. Para muchos el caldense ha sido un ejemplo de superación. El artista no nació en cuna de oro y ha tenido que esforzarse mucho para poder sacar adelante su carrera artística. Si Dios no lo permita, pues sería, pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro. Saben que si me tocan se van a muerte. Declaraciones de Jason Jiménez causan polémica en entrevista con los 40. Jason Jiménez habló sobre si teme por su vida. ¿Usted ha tenido miedo por su vida? Preguntó el locutor Roberto Cardona. La respuesta de Jason Jiménez fue la siguiente y es la razón por la que se viralizó en redes. Hoy no. Hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos. Y a mí me quiere mucho la gente. Tanto los buenos como los malos. Entonces, si a Jason Jiménez le hicieran algo, Dios no lo permita. Pues sería una cagada horrible. Pero ninguno de ellos quedaría vivo. Eso sí está claro. O sea, en este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder. Que saben que si me tocan se van a muerte. Simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista. He sido bueno. Entonces, como que dicen, ah, pero ¿por qué le van a hacer daño porque no se dejó robar? ¿Me entendés? No. Conmigo es difícil el tema. Me quiere todo el mundo. Me quieren los buenos. Me quieren los malos. Me quieren los de la costa. Los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia. Todo el mundo me adora, huevón. Entonces, ellos saben que meterse con un Jason Jiménez, lastimosamente, es ponerse una lápida en el cuello. Señaló Jiménez. El video que contiene estas declaraciones se ha hecho viral en diversas plataformas de redes sociales, provocando una amplia gama de comentarios. Las afirmaciones del artista generaron división entre los espectadores y desencadenaron una controversia significativa. Hay usuarios que respaldan y defienden sus palabras, mientras que otros se muestran en desacuerdo con sus declaraciones. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones del artista o te parecen inapropiadas? Comenta tu opinión y participa en el debate. Ojo, que te leo. Apóyanos con un me gusta y suscríbete.